Llegó Android 13 al Samsung Galaxy S22 Ultra así que hoy te voy a contar todas las novedades de One UI 5.0 Pero antes vamos con un mensaje de nuestro sponsor ¿Te acordás de Mundo Fix? Volvió renovado porque ahora es Shipping Un lugar donde vas a poder conseguir todo tipo de productos tecnológicos como una PC Gamer, periféricos, notebooks y hasta una cafetera que la veo con mucho cariño hace tiempo En fin, si seguís el canal es porque te gusta la tecnología y te invito a chusnear por shipping.ar porque tienen ese tipo de marcas que cumplen excelente en relación precio calidad Tipo el antiguo Xiaomi de cada rubro Y si tienes dudas tienen abierto el chat para clientes en el que te asesoran rápido y bien Así que date una vueltita porque puedes comprar online de forma segura y tienen envío gratis a partir de 5 mil pesos Y te invito a pasarte por todos los links en la descripción porque puedes usar mi código para un 15% o más de descuento Ojo al piojo La actualización llegó a Argentina hace unos 4 o 5 días y noté un cambio muy interesante que me gustó muchísimo Pero dije, che, puede ser percepción y tal vez me estoy haciendo la cabeza Así que voy a esperar a que me digan ustedes qué les parece, si hay algún cambio, sin yo decirles nada relacionado a eso Y todos estamos de acuerdo en que ahora el S22 Ultra con esta actualización es más fluido y su batería rinde bastante más Entre un 10 y 15% Y es un gran avance porque con software se puede mejorar muchísimo la fluidez de un celular y también tener una mejor autonomía Así que bienvenido sea De hecho este tema me parece el más importante de este update del One UI 5.0 Pero la realidad es que tengo que mostrarte algo más tangible Aunque se me ocurrió que podemos hacer un nuevo día de uso con One UI 5.0 Si lo querés házmelo saber en los comentarios Y también por acá te dejo el día de uso anterior para que veamos la diferencia en un futuro Ahora empecemos con los cambios más tangibles Si bien desde una anterior versión se puede editar el stack y se pueden apilar widgets La realidad es que ahora es todo mucho más dinámico y está todo súper bien adaptado No solo más aplicaciones sino que tenemos más variables de widgets para adaptar Lo podemos retirar, también podemos agregar Y una opción interesante que yo al menos en esta la tengo activada pero suelo tenerla desactivada para que no se mueva Es que podemos agregar una autorotación de widgets Entonces cada X tiempo se van moviendo de widgets y es súper útil Por ejemplo yo acá tengo la barra de Google y también tengo YouTube Music Al igual que acá tengo el clima y todas las carpetas de Drive Por las dudas lo repito, esto se podía hacer en una versión anterior pero tenía un par de bugs y faltaba un poquito de dinamismo Porque a veces apagabas el celular, se salía el stack y aparecía el widget por cualquier lugar y era un perno Ahora ya no es así, en estos cuatro días no tuve ningún problema Y se nota que iOS pegó fuerte con la posibilidad de personalizar la pantalla de bloqueo Porque ahora todas las marcas están trabajando en esto Y es que ahora no solo cuando bloqueamos la pantalla no desaparece el horario sino que tiene una animación bastante copada Sino que vamos a poder personalizar la pantalla de bloqueo Antes lo podíamos hacer pero de una forma muy limitada Cambiando tamaño, un poquito de tipografía y nada más Ahora nos dan más posibilidad de personalizar Aunque de nuevo todo esto es estético Pero hay ciertas cosas como esto que se hace mucho más funcional Esto va a depender de cada uno Transparencia al 100 me parece demasiado Vamos a dejarlo ahí Ahí queda más copado Y así es como yo tengo la pantalla de bloqueo Por supuesto también los íconos que tenemos en la parte inferior los vamos a poder reemplazar Yo tengo WhatsApp para abrirlo rápido y también la cámara que suelo utilizar bastante Pero si vos quisieras podés elegir entre todas las aplicaciones que tenés instaladas Ahora en la Galaxy Store vas a poder descargar Camera Assistant que solo es compatible con One UI 5.0 No te preocupes que no es una cámara aparte sino que se integra de forma perfecta con la aplicación nativa Y bajando hacia acá vamos a tener un par de configuraciones extras aunque dos de ellas son realmente interesantes En primer lugar tenemos esta opción para grabar directamente desde el modo foto Algo que no se podía hacer anteriormente y vean esto Hay un pequeño problemita y es que si yo empiezo a grabar está grabando en 4K 60 Pero se mantiene en la relación 4 tercios Entonces no me sirve y necesito que sea 16 novenos De nuevo vamos a hacer la prueba para que vean que no me estoy confundiendo Acá voy a hacer un doble clic como si fuera Instagram no cambia a la cámara delantera Si yo deslizo hacia arriba se queda grabando pero de nuevo están 4 tercios Y vean la diferencia con el 16 novenos al cambiar al modo video Así que desde mi punto de vista está buena la idea pero falta arreglar eso Y la segunda opción está relacionada al temporizador Y es que ahora vamos a poder tomar más de una foto Sin la necesidad de acercarte de nuevo al celular para presionar el botón y salir corriendo Para que te dé el tiempo Vas a poder tomar 3, 5, 7 fotos entonces me parece súper interesante Vamos a probarlo Está con el temporizador a 2 segundos Lo voy a levantar así nos saca en modo noche Primera foto vibra un cachito Y también le puedes activar el flash para que te indique Ahí va la tercera foto Entonces tenemos 3 fotos con el temporizador Súper bien Y en la galería potenciaron 2 funciones que podés tenerlas Descargando otras aplicaciones o incluso usando Google Lens Pero la idea es nuclearlo todo en una galería y que todo sea más práctico Y es que si ahora por ejemplo mantengo pulsado Ya me deja copiar directamente el texto Lo cual lo podrías hacer con Google Lens Pero lleva más tiempo Y en segundo lugar ahora el recorte es súper preciso para hacer stickers y demás Parece innecesario pero no solo es para stickers sino también incluso para crear una foto con el fondo transparente Todo funciona mucho mejor De hecho yo ahora le doy a siguiente Ya me recorta la imagen Puedo hacer mi propio sticker Puedo anotarle lo que sea Pero funciona bárbaro Como te anticipé al principio lo más importante para mí en este update fue la mejora en fluidez y en autonomía Después en el top 2 podemos encontrar la personalización de la pantalla de bloqueo Y top 3 las mejoras que ha tenido la galería Pero no mucho más Lo bueno es que la lista compatible con esta actualización es bastante O sea abarca varios modelos así que todos te los voy a dejar en la descripción Son muchos modelos Algunos va a demorar un poquito más Otros un poquito menos Pero los más recientes Los S22 Toda la serie S22 se va a actualizar ahora Y vamos a tener que esperar un par de semanas a que actualice el Z Fold Que yo quiero probarlo ahí porque técnicamente deberían haber features para un foldable Y ahora que lo pienso este es el último video del 2022 Así que espero que tengan felices fiestas Que tengan un próspero año nuevo Les mando un abrazo muy grande a todos Si te gustó el video deja un me gusta Suscribite Activa la campanita Y sin más que decir Espero que nos veamos en la próxima Chau 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 chau